¿Qué tal? ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo en este día sábado 16 de febrero. Hoy nos encontramos en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, donde se realizan los habituales remates de Consignaciones Córdoba. Hoy realizaremos nuestro programa desde estas instalaciones. Les recordamos el teléfono de nuestro programa, es el 0351 15 511 84 46, para que se comunique vía mensaje de WhatsApp. Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Los invitamos a compartir 60 minutos a puro campo. Comenzamos presentando los principales titulares que desarrollaremos en nuestro programa y a nuestros auspiciantes. En un nuevo año, más de 200 alumnos ingresan a las aulas de la Facultad de Agronomía. Expectativa y reconocimiento a una institución que se adapta permanentemente a los nuevos sistemas educativos. La Sociedad Rural de Jesús María se prepara para recibir una nueva edición de la exposición de caballos criollos. Hoy presentamos las actividades. Tras recolectar los últimos lotes de garbanzo en nuestra provincia de Córdoba, bajan las expectativas de buenos rendimientos. El análisis de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Expo Villa ya tiene fecha. Se realizará en Villa del Rosario, del 20 al 22 de septiembre, la palabra de su presidente. En el campo Escuela de Agronomía compartimos el relevamiento de los suelos abonados con enmiendas de residuos pecuarios. Los primeros resultados. De la mano de BTI Agri conocemos la nueva tecnología en sembradoras. Y finalizando nuestro programa viajamos a Pergamino para visitar el Learning Center de Bayer. Hoy conocemos más sobre la agricultura intensificada, sustentable y el control de las malezas resistentes. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Comenzamos rápidamente con el desarrollo de nuestro programa de hoy sábado. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba comenzó su ciclo lectivo 2019. Estuvimos en el acto de presentación de los estudiantes a primer año. Este es el informe. Para nosotros este día, el del ingreso, el primer día es uno de los más importantes junto con el día del egreso. Porque son chicos que han tenido la oportunidad de poder tener acceso a la educación pública. Y por lo tanto eso nos llena de felicidad. No sé si todos los que uno quisiera. Pero estamos haciendo muchas cosas, como la residencia estudiantil, con las becas, para que ellos puedan tener una oportunidad. Así que se van a encontrar con eso, con una facultad solidaria, como es Agronomía. Una facultad que siempre nos gustó ser una gran familia, donde para nosotros no son un número, sino que son nuestros estudiantes. Esta es su segunda casa. Y que por lo tanto, bueno, estamos a disposición de ellos para ayudarlos, para que puedan proseguir. Y se puedan recibir, sobre todo, que es nuestro desafío. Una es que vengan, nos elijan, nos hagan la facultad más grande del país de Agronomía. Pero después viene el desafío educativo de tratar de contenerlos, de tratar de ayudarlos para que ellos puedan tener una prosecución normal en la carrera y puedan recibir, que a eso vinieran, a recibir un título. Bueno, para nosotros es algo nuevo, porque es la primera vez que se incorporan chicos desde el inicio. El año pasado la inauguramos, pero hemos tomado estudiantes que ya eran estudiantes de nuestra facultad. En este caso son chicos que todavía no conocen mucho la facultad, no conocen el tema de la residencia. Y nosotros, en realidad, es una experiencia muy nueva también para nosotros, es un gran desafío. Muchos me acuerden del momento que le queríamos hacer, que a mí tuve la idea, muchos me decían, no, pero ¿cómo va a hacer esto? Y la verdad que uno ve las historias de estos chicos y ve la oportunidad que están teniendo gracias a esto. Y vale la pena, obviamente vale la pena. Así que, bueno, ahí estamos con todo preparado, con un gabinete que va a estar acompañándolos a estos chicos. Hoy vamos a hacerle una recepción al mediodía a ellos. Hay algunos familiares en donde queremos, bueno, llevarlos, que conozcan dónde van a estar sus hijos. Para nosotros es importante el acompañamiento de la familia. Y entonces, bueno, esos grandes desafíos, ¿no?, que nos hemos autoimpuesto, pero que entendemos y creemos que la educación es la principal herramienta de transformación social y que, por lo tanto, tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que podamos darle oportunidad a más jóvenes, ¿no? Y cuando hablás de desafíos, ¿hay proyectos que ya son una realidad, como la ingeniería enzootecnista y también agroalimentos que se vienen? Agroalimentos que ya tiene aprobación de la facultad, de la universidad, está en tratamiento del ministerio. Y nosotros entendemos que en un par de meses vamos a tener esa aprobación, esperemos que así sea. No obstante, como el primer año es común, nosotros hemos venido informándoles a los estudiantes que, digamos, se inscriben en cualquiera de estas dos carreras, tanto agronomía como sotecnia, que están funcionando ya con aprobación ministerial. Y, por lo tanto, cuando esté aprobada formalmente la otra carrera, con un simple pase de equivalencia, nosotros los podemos ubicar en la nueva carrera, que va a tener un título intermedio. Esto es importante también, con una tecnicatura a los dos años, y que, por lo tanto, pueden tener un título en dos años, y si tienen intenciones de ser licenciados, obviamente, continuar los estudios y obtener un segundo título a los cuatro años o cuando terminen la carrera. En el medio, hemos aprobado en la universidad un bachillero universitario con orientación a ciencias aplicadas, o sea que todos los estudiantes de nuestra facultad también van a tener, a partir de la mitad de la carrera aprobada, la posibilidad de tener un título intermedio, como es el de bachillero universitario, que acredita a nivel y suficiencia académica, pero no todos deberían ser ingenieros. Entonces, digo, hay una necesidad de títulos intermedios, de conocimiento, en realidad, para desempeñarse en la vida cotidiana, que nosotros tenemos que tratar, y lo estamos haciendo con las universidades populares, educación a distancia, y a su vez con diplomados, yendo al interior de nuestra provincia a tratar de llevar educación, conocimiento, que es lo importante, y que en el futuro, y eso venimos trabajando fuertemente con el doctor Yuri en la universidad, es que se acrediten esos conocimientos, y que el día de mañana el ministerio convalide que cuando uno suma X cantidad de créditos pueda tener un título. Desde la Universidad Nacional de Córdoba nos venimos nuevamente al predio de la Sociedad Rural de Jesús María, porque el próximo mes de marzo se realiza una nueva exposición de caballos criollos. Estuvimos dialogando con los responsables de la organización. Nos vamos a encontrar con los caballos criollos el 6 de marzo hasta el domingo 10. Tenemos las actividades de la raza, que son las finales nacionales de la prueba del freno de oro, del corral de aparte, y de la Felipe Z Valle de Ester. Además, tenemos la prueba morfológica, que es particularmente de ese fin de semana nomás. ¿Qué cantidad de personas están esperando? ¿Qué cantidad de caballos están esperando? ¿Y de qué regiones de nuestro país? Y el número ya confirmado que tenemos un poco es de caballos, que son aproximadamente entre 200 y 250 caballos, para disputar todas las pruebas. Así que bueno, esperamos contar con la mayor cantidad de gente posible, que eso está muy atado al clima. Bueno, año a año venimos aumentando un poco el público, gracias a la prueba del freno de oro, que tiene mucho movimiento, tanto como participantes como espectadores. Para el freno de oro particularmente, se compite a lo largo de todo el año, en todo el país, y si vienen a correr las finales acá, que esto sería una clasificatoria para correr en Brasil, en Estello. Así que por parte del freno de oro sería así, y después las otras pruebas, en el caso de la Felipe Z, se corren las finales de dos categorías, y el resto de las categorías son semifinales para ir a correr en otoño a Palermo. Se está programando tener un evento grande de food trucks también, así que bueno, se arma un marco muy lindo para toda la familia, sobre todo el sábado y el domingo, se ponen particularmente las pruebas más divertidas de esos días, para que el público por ahí que no entiende mucho del tema, venga, conozca y pase un buen fin de semana. ¿Tiene costo el ingreso a la entrada? No, es sin costo, sin cargo. Bueno, reiteremos entonces la fecha y los horarios cada día, cada jornada. Bueno, los horarios son largos, las pruebas son largas, y se empiezan a competir cerca de las 7 y media de la mañana, 8, y las últimas pruebas que se desarrollan pueden llegar a durar hasta las 9 de la noche, en ya la pista que tenemos acá, que está echada y con luz. Y la fecha que va a ser es del 6 al 10 de marzo. A continuación, el análisis y los precios del habitual remate de Consignaciones Córdoba en estas instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Bueno, mirá, ha sido un buen remate, con 1.070 cabezas, de las cuales 612 se vendieron con destino a Faena, y los valores estuvieron similares, algunos los máximos a los lunes anteriores, y hubo hacienda de menos calidad, tampoco de distintas calidades. Así que, te doy más o menos 300, 350 kilos, el novillito de 60,40 a 68,80, pero la venta general anduvo entre los 65 y 66 pesos. De 350 a 400, de 62,20 a 67 pesos de tope. Novillos de 400, 450 kilos, pienso que firme 64,80 a 66,80. En cuanto a Vaquillonas, 300, 350 kilos, de 64,80 a 66,80, más pesadas, de 62,40 a 66 pesos. En Vaca Buena, 39,20 a 45 pesos la venta general. Hago aclaración que hubo un tope de un lote excepcional de Vaca de 487 kilos, que hizo 49,60, pero eso es una excepción. Vaca Manufactura de 33,40 a 36,90, el toro Bueno, de 42,40 a 48,20 y el toro Manufa de 35,20 a 38,70. Invernada, terneros y terneras de 100 a 150 kilos, de 65 hasta 69,20, 150 a 200 kilos, 64 a 68, novillitos de 200, 250 kilos, de 60,40 a 66 pesos. La vaca seca entre 29,40 y 33,40 y la vaca con cría de 6,950 a 7,750 pesos. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. Los invitamos a compartir la primer pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Tras recolectar los últimos lotes de garbanzo en nuestra provincia de Córdoba, bajan las expectativas de buenos rendimientos. El análisis de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Expo Villa ya tiene fecha. Se realizará en Villa del Rosario, del 20 al 22 de septiembre, la palabra de su presidente. En el Campo Escuela de Agronomía, compartimos el relevamiento de los suelos abonados con enmiendas de residuos pecuarios. Los primeros resultados. De la mano de BTI Agri, conocemos la nueva tecnología en sembradoras. Y finalizando nuestro programa, viajamos a Pergamino para visitar el Learning Center de Bayer. Hoy conocemos más sobre la agricultura intensificada, sustentable y el control de las malezas resistentes. Todo esto y mucho más aquí, en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste que docente, quemaste cancheriando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron cien. Un médico en tu celu suena muy bien, que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y Salud se llevan bien. Prevención, Salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumarte a Prevención, Salud, elegí bien. Prevención y Salud se llevan bien. Prevención, Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara, repuestos. En Cinsacate, 03525-402-200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias. Representante oficial, Prava. Máquinas nuevas y usadas. Servicio técnico y repuestos. Ruta 158 y Autopista Córdoba-Rosario. 0353-4014-084. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo bloque de campo directo para este día sábado. Nos ubicamos en la Bolsa de Cereales de Córdoba porque los técnicos del Departamento de Información Agroeconómica, como siempre, realizan un detallado informe sobre la situación y el balance de la campaña del garbanzo 2018. Los resultados en este informe. La campaña del garbanzo se esperaba que fuera bastante mejor a lo que fue. Si bien todavía no se ha terminado de cosechar en la provincia, va un avance de cosecha del 85% más o menos. Los rendimientos fueron bastante inferiores a lo que se hubiese esperado, con rendimientos promedio de más o menos 15 quintales, por lo que viene hasta ahora. O sea, principalmente hubo mucho problema por Fusarium, por la sequía y también Fusarium que se vio como beneficiado para entrar a la planta. Fusarium, Rhizoctonia y otras enfermedades. Si bien en área total no hubo por ahí tanta superficie perdida, sí hubo rendimientos menores porque se perdían grano y demás. Y también plantas perdidas, no por ahí superficies enteras. ¿Hubo presencia de rabia? Muy poco esta campaña. La verdad que por ahí por las condiciones climáticas no se vio tanto la enfermedad. Bien. ¿Hubo algunos inconvenientes con heladas? Heladas sí hubo. Todos los estadios del garbanzo tuvieron alguna helada, por lo menos. Sobre todo afectaron lo que fueron las heladas tardías, que más o menos del 2 de noviembre, que afectaron en un momento complicado del garbanzo. Y bueno, eso también obviamente contribuyó a que no sea la campaña que se esperaba. Daniela, por último, decinos qué superficie se cultivó en la provincia de Córdoba en esta última campaña, cómo estamos en comparación con otros años y qué producción tuvimos. Bien. La superficie sembrada del cultivo de esta campaña son 49.500 más o menos hectáreas, superior a lo que fue otros años. Y lo que es producción se esperan unas 68.000 toneladas más o menos a nivel provincial. ¿En comparación con otros años? En comparación a otros años es inferior, sobre todo también, bueno, la campaña pasada estuvo ahí. Se esperaría, obviamente, que fuera mayor. Ahora nos trasladamos a Villa del Rosario, en el centro de la provincia de Córdoba, porque el Centro Agrotécnico Regional de Villa del Rosario ya está trabajando en la organización de una nueva edición de Expo Villa 2019. Se realizará el próximo 20, 21 y 22 de septiembre. Dialogamos con la presidenta de la institución. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Hola, Iván. Bienvenido a Villa del Rosario nuevamente. Bueno, gracias por acompañarnos y por apostar por el Centro Agrotécnico Regional y la Expo Villa del Rosario. Arrancamos el 2019 con la fecha de la exposición. 20, 21 y 22 de septiembre ya estamos trabajando para la misma. Como siempre digo, septiembre era la visita obligada de tanto la familia como de los productores y lo tomaban como la oportunidad de hacer negocios. Vos bien lo dijiste, estábamos ahí en la fecha límite, en el cual ellos pueden tomarse un tiempo, venir, buscar. El año pasado tuvimos una buena oferta y había muchos productores donde, de hecho, cerraron sus negocios en la Expo Villa Regional. Así que los invitamos a tanto productores como a expositores a tener en cuenta nuestra exposición y la fecha. Bueno, contanos algunos de los sectores. Estamos viendo imágenes de la edición 2018. ¿Alguno de los sectores principales que tiene esta muestra? Bueno, nuestra Expo es agrícola, ganadera, comercial, industrial y de servicios. Tratamos de abarcar un poco de todos los sectores que tienen que ver con la villa y la región. Bueno, comercial, se está trabajando ya con los comercios de Villa del Rosario y también hay comercios de las zonas que ya nos han hablado, interesados en participar y hacerse activos, estar activos, demostrando en la Expo Villa. Agroindustrial, bueno, el sector es fuerte, así que también ya hemos recibido algunas llamadas. De servicios, también estamos atentos a ellos y ya hay algunos que se han acercado a las reuniones del Centro Agrotécnico. Pensamos en los niños, en la familia, como te decía, en la visita obligada. Entonces, bueno, el año pasado hicimos un sector de juegos, un sector gastronómico que estuvo muy bien cubierto, artesanías para las señoras y, bueno, y para los productores había también unos buenos ejemplares de animales para ver. Así que estábamos ya con tiempo preparando una Expo, la 58, que se viene con todo. Este año también ya estamos trabajando en esta jornada campo. El señor que nos facilita el campo es el señor Martínez, a quien tenemos que agradecerle. Está cada vez vecino pegadito nuestro y sabemos que contamos con él. Así que, bueno, y tenemos, como vos decís, el salón renovado a puertas abiertas para que cada expositor presente sus charlas, su dinámica, las novedades, las reuniones, ya sean personales o las charlas multitudinarias para todos los productores. Así que, los estamos esperando. Comuníquense con nosotros y que esta Expo va a ser una Expo distinta y renovada. Bueno, Vero, muchísimas gracias por hacernos parte, como todos los años, y tener la posibilidad de, a través de nuestras cámaras, invitar a todo el público, ¿no? Y, bueno, gracias a ustedes por venir y, como siempre, las puertas del Centro Agrotécnico están abiertas a campo directo que siempre estuvieron contando con nosotros, así que aprovecho para agradecerte por estar apoyándonos y hacerte parte nuestro del Centro Agrotécnico. Muchas gracias. No se vaya, quédese con nosotros. En instantes seguimos con estos temas. En el Campo Escuela de Agronomía compartimos el relevamiento de los suelos abonados con enmiendas de residuos pecuarios. Los primeros resultados. De la mano de BTI Agri conocemos la nueva tecnología en sembradoras. Y finalizando nuestro programa viajamos a Pergamino para visitar el Learning Center de Bayer. Hoy conocemos más sobre la agricultura intensificada, sustentable y el control de las malezas resistentes. Todo esto y mucho más aquí, en Campo Directo. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que aseguras tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empeza a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351 153 543 590 Acron. Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones. Y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados. Una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar Oscar Pemán y Asociados. 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Desde la producción de Campo Directo felicitamos a Gallagro Maquinarias Agrícolas por la inauguración de su nueva sucursal. A partir del próximo miércoles 20 de febrero, Gallagro Maquinarias Agrícolas los espera en 25 de mayo y Moreno, Honcativo. Transcurre nuestro programa Campo Directo para este día sábado 16 de febrero. Ahora nos ubicamos en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Si ustedes recuerdan, técnicos de la institución en el mes de noviembre realizaron aplicaciones de enmiendas orgánicas provenientes de los residuos pecuarios del tambo de este campo escuela. Pues bien, ahora estos técnicos y alumnos realizan exámenes del suelo para conocer la asimilación de estos productos y el potencial que tiene para los cultivos. Estuvimos allí, este es el informe. Es un lote que vino de maíz, que va ahora a un nuevo maíz para forraje. Lo que estamos haciendo es el ensayo de aplicación de residuos pecuarios. La aplicación se hizo para fines de octubre, por allá por el 27 de octubre. Se sembró ahora el 29 de diciembre. Ya tenemos el maíz emergido y estamos analizando todas las características de suelo, características químicas de suelo al inicio de la siembra, en dos profundidades, de 0 a 20 y de 20 a 60, para cumplir con la resolución 2917 de aplicación de residuos pecuarios. Y además estamos haciendo unos muestreos a diferentes profundidades también, de 0 a 10, de 10 a 20 y a profundidad, para analizar la evolución de los nutrientes en la profundidad del suelo. Ingeniero, cuando vemos estas imágenes de las muestras, ¿qué ven ustedes realmente en laboratorio? ¿Qué están buscando? Los análisis de laboratorio, que bueno, en el muestreo que estamos haciendo ahora, es más que nada materia orgánica y toda la parte inorgánica, nitrógeno, fósforo, más que nada nitrógeno. La idea del compostaje es utilizarlo como abono o enmienda orgánica, justamente para mejorar toda la aptitud forrajera de los maices, del maiz sembrado. Bien, ¿cómo se expresa visualmente esto que ustedes están buscando? Bien, en una primera instancia estamos viendo, digamos a ojo, no es nada preciso, si se ve ya un tamaño en plántula, en fenología se ven similares la fenología, lo que sí da la sensación del tamaño del plántula un poquito más pesado en los tratamientos que tienen enmienda. A simple vista, los que tienen mayor cantidad de enmienda orgánica son los que aparenten un mayor tamaño. Ya después en laboratorio se chequeará seguramente de manera más precisa. Bueno, lo que vamos a analizar es la diferencia de rendimiento, al final cuando se cosecha el cultivo, pero a su vez la gente de forraje va a ir analizando todo lo que es la fenología de cultivo, porque una de las cosas que se espera con la aplicación de las enmiendas es la mayor producción, pero además un acortamiento del ciclo de cultivo. Se sigue un proceso cada 20, 30 días, se hace una toma de muestra y se va analizando todo el proceso de mineralización de ese compostaje o enmienda orgánica. O sea, si hay que ir tomando las muestras tal cual las venimos haciendo y se va remitiendo al laboratorio para ir chequeando cómo es la evolución de toda esa materia orgánica, la mineralización y toda esa situación. ¿Hay algún precedente en este campo de que este ejercicio se haya ya realizado en otros años? No, la aplicación de estiércoles compostados, digamos, estabilizados a suelo, es el primer daño que se hace, es en el marco de un proyecto que ya salió que se llama Agregando Valor, que es con una contraparte que es la empresa Acron y lo que vamos a ir viendo es la diferencia de rendimiento, pero además hay gente trabajando en este proyecto de microbiología agrícola para ver toda la parte microbiológica de suelo, de química inorgánica, de forrajes y de maquinaria agrícola, porque también lo que se vio fue la regulación de la máquina aplicadora y la distribución de esa aplicación. ¿Esto se puede trasladar a otros tipos de cultivos, a otras pruebas? ¿En qué están pensando, en qué están proyectando? Estamos proyectando en utilizarlo, en cultivos que se utilicen en el tambo, puede ser un sorgo u otro cultivo que se utilice para alimentación animal, porque lo que se está rehusando es el estiércol que proviene del mismo tambo de escuela para el mejoramiento del suelo y la aplicación en los lotes. Se está viendo, digamos, que si uno quiere lograr una sustentabilidad y sostenibilidad de una empresa agrícola ganadero, creo que incluso hasta la misma sociedad está, me parece, demandando o presionando para que cada vez seamos más sustentables o sostenibles. O sea, sostenibles desde el punto de vista económico y sustentables porque es cierto, digamos, tenemos que hacernos cargo de los residuos que generamos en todos los sistemas ganaderos y me parece que la reutilización de ese compostaje, esa enmienda, todo ese guano o desperdicio que se generan en los tambo, en los fildos, hay que reutilizarlo. Nos pueden consultar, estamos continuamente en la facultad, en los teléfonos de la facultad, con nosotros pueden hablar y la idea también es, con la información que se genere, brindar capacitaciones, primero a los técnicos de Acron y luego a través de ellos, a productores que quieran utilizar, así que esto, en la medida que vayamos teniendo resultados, se van a ir transfiriendo. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por apoyarnos y, bueno, por hacer esto, que se vea y que llegue a la mesa de todos los productores. Excelente es el trabajo que están realizando docentes y alumnos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba en relación a la aplicación y utilización de enmiendas orgánicas como valor agregado a la producción. Ahora nos dirigimos a la zona de Honcativo e Inriville porque vamos a conocer la última tecnología en siembra directa. Estuvimos dialogando con el responsable de la firma Bete y Agri Sembradoras, nacidas y fabricadas en Honcativo y con un usuario de esta maquinaria. Este es el informe. Bueno, yo creo que tenemos todo un desafío por delante, ¿no es cierto?, porque venimos de este año que se cerró, del 2018, que fue un tanto complicado para todos, para todos los argentinos, no solamente el sector nuestro. Nosotros tuvimos la desgracia del clima, que nos complicó un poco más de lo normal, pero creo que tenemos toda una expectativa para este 2019 y, bueno, esperando que climáticamente nos acompañe para lograr una excelente cosecha. Podemos decir que hemos alcanzado un nivel que es muy bueno. De hecho es que, bueno, estamos mandando máquinas a diferentes partes del mundo, no solamente que vendemos algunas máquinas argentinas, sino que vendemos en Ucrania, en Bulgaria, en Italia, en los cuales estamos teniendo un muy buen resultado. Y, bueno, esta coyuntura que ahora nos permite tener un valor de dólar un poco diferencial hace de que tengamos mejores posibilidades, ¿no es cierto?, de concretar negocio en el exterior. Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no es cierto?, con la calidad de nuestros productos. Primero porque son mercados mucho más exigentes. Hablando del europeo, por ejemplo, el de Italia, en donde el nivel de la producción de maquinaria agrícola que hay en Europa es altísimo. Entonces tenemos, para poder competir, tenemos que estar, acercarnos al nivel de ellos, ¿no es cierto?, que creo que en eso estamos cumpliendo bien la función. Y, bueno, eso hace de que ese tratamiento que hacemos para las máquinas que mandamos a Italia sea el mismo que hacemos para las máquinas que mandamos a Ucrania, Bulgaria, y, por supuesto, a las máquinas que entregamos aquí en Argentina. Pero, a su vez, cada una de las partes de las sembradoras, ¿no es cierto?, en esta última evolución que hemos tenido en el desarrollo, hemos hecho de que sea muy fácil y muy simple el recambio o la reparación. O sea, prácticamente, hoy día un cuerpo de siembra nuestro, para poder repararlo, es solamente sacar pieza y poner pieza y se repara completo, desde el primer punto hasta el último. O sea, no hay que cambiar cuerpo y nada de poláticos, sino que es todo reparar y fácil, de fácil reparación. Este año vamos a empezar a trabajar ya con los modelos AIDRIL que estamos mandando a Europa. Ya lo vamos a empezar a comercializar también en Argentina. No, por supuesto, no con el tamaño que se venden en Europa, sino con la misma característica, la misma prestación, pero con los tamaños adecuados, ¿no es cierto?, al mercado argentino. No estamos hablando de maxisembradoras, sino de sembradoras de tamaño medio en el modelo AIDRIL. Eso nos va a permitir trabajar también con una alta eficiencia o aprovechamiento, digamos, del tiempo, en donde, digamos, los tiempos muertos van a ser mínimos, ya sea de traslado o de puesta a punto para salir a trabajar o pasar de transporte a trabajo. Y seguimos conociendo la última tecnología en sembradoras. Por ello, viajamos hasta Inriville, al sudeste cordobés, para dialogar con Miguel Ángel Espacio, un contratista rural usuario de BTI Agri. Él nos cuenta sobre la actividad y el desempeño de sus sembradoras. Bueno, hace 28 años que estoy como contratista en la misma empresa. Mi viejo falleció, vendieron el campo y yo me dediqué a ser contratista a lo que estoy haciendo ahora. Tres hojas y maíz, estoy en más o menos 2.500 hectáreas por año. Esta zona es muy buena, acá al sur de Inriville está uno de los mejores campos. ¿Del país? Del país, sí, sí. La verdad que sí. Yo tengo ahora dos sembradoras, BTI Agri. Me gustan, andan bien, andan muy bien. Tuve BHB hace unos años atrás, después tuve otra marca. Y volví a, la verdad que anda bastante bien la maquinita, bastante bien, muy bien, muy bien. Tengo una que es neumática, de 16 a 52 y la otra de 20 surcos que es de mecánica, a placa, para las hojas. Hoy día tenemos dentro de nuestra línea de fabricación máquinas que van desde 2 metros y medio de ancho de trabajo hasta 17 metros de ancho de trabajo. Eso estamos hablando en máquinas, ya sea en grano fino o en grano grueso, en el sistema convencional, digamos, de tolvas normales, con dosificadores normales, ¿no es cierto?, ya sea para grano fino y dosificadores neumáticos o mecánicos para grano grueso. Y después tenemos la línea de Idril, ¿no es cierto?, que arrancamos máquinas de 2 metros y medio y estamos entregando máquinas hasta 6 metros y medio, ¿no es cierto?, que es la que entregamos en Europa. Y ahora vamos a llegar, con estas máquinas, ¿no es cierto?, con mucha más capacidad de tolvas, vamos a llegar hasta 8, 8 metros y medio de ancho de trabajo. Todas nuestras máquinas ahora, incluso las Idril, que vamos a estar poniendo en el mercado, son máquinas que se pueden hacer grano fino y se pueden hacer grano grueso de precisión con dosificadores neumáticos, ¿no es cierto?, en las líneas de siembra. Yo tuve el VHB de la otra, andaba bien, pero era un poco muy pesada. Acá se alivianó mucho la máquina, pero así mismo es muy clavadora la máquina, en las partes duras, anda bien, anda bien. Especialmente ha mejorado la última máquina, 2016, ha mejorado los cuerpos, varias cositas, la mecánica. Con respecto al mantenimiento, es simplemente cambio de disco, bolillero, esas cosas, no hay otra, sí, no hay otras cosas, anda bien. El servicio técnico, bien, aunque no lo he necesitado, ¿para qué vamos? No, pero sí, que sé que si necesito, no me van a fallar seguro, no. Si tuviera que cambiar la máquina, volvería a comprar, volvería a la fábrica. Lo importante, lo más importante para nosotros es que la gente tenga curiosidad un poco por lo que nosotros hacemos, porque por ahí creo que podemos llegar a brindarle una solución a la necesidad que están teniendo. Estamos pensando en evoluciones agronómicas, ¿no es cierto?, con soluciones que yo creo que van a brindar un buen resultado para lo que sería la agricultura del futuro. Los invitamos a compartir la última pausa de Campo Directo, ya volvemos con este tema. Viajamos a Pergamino para visitar el Learning Center de Bayer. Hoy conocemos más sobre la agricultura intensificada, sustentable y el control de las malezas resistentes. Todo esto y mucho más aquí, en Campo Directo. Prepárate para superar tus expectativas. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de promoción de la carne vacuna argentina. Avanzar. Es lo que queremos. Para entonces hacerlo, nada nos detiene. Ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3. Pla, supera tus expectativas. Pla, supera tus expectativas. Representante en Córdoba. Hermanos Lancioni. Alem 955, Oliva. Desde la producción de Campo Directo, felicitamos a Gallagro Maquinarias Agrícolas por la inauguración de su nueva sucursal. A partir del próximo miércoles 20 de febrero, Gallagro Maquinarias Agrícolas los espera en 25 de mayo y Moreno, Oncativo. Campo Directo. Campo Directo. Muy bien, queridos amigos, abrimos las puertas del cuarto y último segmento de Campo Directo para este día sábado. Nos vamos nuevamente al norte de la provincia de Buenos Aires, al campo experimental de Bayer, que se encuentra en la localidad de Pergamino. Allí pudimos recorrer, visitar y conocer este campo experimental, un compromiso con el futuro de la biotecnología, en lo que está trabajando esta compañía Bayer en la agricultura moderna. Este es el informe. Hoy hay productores que están trabajando con esta tecnología. O sea, gracias a Dios el productor argentino es un productor que siempre está mirando y está buscando optimizar su producción. Así hay productores que hoy están en todo su establecimiento, los conceptos que nosotros estamos manejando. Así como hay otros productores que no y que solamente están trabajando de una manera buscando una renta momentánea por lo que hace al año. La situación de eso hace un poco reflejo a lo que nosotros estamos viviendo y evolucionando. Pero la transferencia y la generación de conocimiento hace que estos productores también vayan cambiando. Porque hoy se están dando cuenta que la sustentabilidad del sistema hace que nosotros estemos perdiendo rentabilidad. Lo que nosotros estamos viendo hoy ya es, y lo vimos desde el primer día, la aplicación de los paquetes tecnológicos en conjunto, no individuales, en conjunto, hace que el margen bruto sea superior a lo que nosotros estaríamos teniendo solamente armando un planteo simple. Ahora, las tasas de retornos no. Ahora, lo que sí estamos viendo a pasar del tiempo y ahí mejorándose las condiciones de ambiente, de que esa diferencia se va achicando. Hoy ya estamos en condiciones de tasas de retorno muy semejantes. ¿Se achica por el manejo o por la tecnología? Se achica por la mejora del ambiente, porque lo que nosotros estamos haciendo es impactando directamente sobre el ambiente, buscando mayor contenido de materia orgánica, que haya mayor captación de agua, de que haya mayor contenido de nutrientes, de que haya mayor diversidad, tanto en los cultivos, en la materia orgánica, como en los individuos que están viviendo en el suelo. Esto es un ensayo donde nosotros estamos comparando parte de las distintas tecnologías de manejo que hay, pero todo lo que ustedes ven allá, todo lo que ven en el campo, está manejado con el sistema intensivo. Y eso se vio cuando nosotros empezamos a trabajar en este campo, parecía, nosotros decimos galopado, parecía, se lo veía de esta manera con lagunas y ese tipo de cosas. Ahora, si ustedes lo ven y lo pueden firmar, van a ver que está mucho más parejo, de que el escurrimiento hay mucho menos, de que los cultivos se están mejorando. Esto era uno de los mejores suelos del mundo, era serie pergamino, completamente degradado. Nosotros vivimos en la sociedad, somos parte de esa sociedad. O sea, si nosotros hacemos macana y afectamos el ambiente, también nos estamos afectando a nosotros. Ese es el segundo, el primer punto. El segundo, nosotros estamos preocupados por que se hagan bien las cosas. Y para eso tenemos que ir formando y generando conciencia, y se está trabajando. Se está buscando de que el impacto ambiental sea muy disminuido y todo lo contrario. A través de la agricultura nosotros podemos llegar hasta a fijar carbono, como veíamos hoy en la discusión. Yo hablé específicamente de lo que son las prácticas agronómicas. Dentro de ellas, el manejo de malezas, la protección de cultivos dentro del manejo de malezas, que está muy vinculada a lo que es la producción de alimentos, justamente es parte del objetivo de nuestra reunión de hoy. ¿Qué implica esto? ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta? Sí, hay varios puntos. En lo que es manejo de malezas siempre es importante tener una visión, no vamos a hablar solamente de manejo agroquímico de malezas, sino una visión de cuál es el sistema bajo el cual estamos trabajando, el esquema de rotaciones, en qué zona estamos, cuál es la maleza problemática sobre la cual tenemos que trabajar. Y dentro de eso siempre buscar lo que son las buenas prácticas de manejo, las mejores prácticas de manejo. Con eso me refiero a rotación de modos de acción, utilizar herbicidas residuales, hacer buenos monitoreos y hacer los controles en el momento que hay que hacer. Conocer bien la información que nos da la maleza también, ¿no? Porque esto nos va a hacer economizar productos y también hacerlo más amigable al ambiente, ¿no? La aplicación. Exacto, por supuesto. En lo que es manejo de malezas es muy importante poder reconocerlas, poder reconocerlas sobre todo en estadios muy pequeños para poder hacer controles a tiempo y muchos más eficientes. Eso nos va a hacer ahorrar muchísimos recursos y impactar lo menos posible al rendimiento. En lo que es nuevas tecnologías creemos que todo lo que es el manejo de data, lo que es big data y el manejo también de herramientas digitales va a ser el futuro de lo que es la agricultura. Creemos que las tecnologías disponibles hoy, más nuevas tecnologías que pueden venir en el futuro, pero junto con la digitalización puede llegar a tener un impacto muy grande en los próximos tres a cinco años. Creo que definitivamente vamos a convivir con ellas y vamos a tener que hacer un buen manejo de los recursos que tenemos para justamente convivir. Creo que esa es la palabra. ¿Es muy dinámico? Es dinámico y creo que es importante reforzar que tenemos que pensar en varias herramientas. Hacer buenas prácticas de manejo implica no utilizar una única herramienta. Nosotros hoy hablamos un poco de herbicidas, pero también hablamos de lo que son buenas prácticas de manejo. Eso creo que es fundamental. Y el manejo de datos desde ya. A auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y ¡vamos por más! Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre todos Muy bien, y esto ha sido todo por hoy. Les recordamos el teléfono de la producción de Campo Directo para que se comuniquen vía mensaje de WhatsApp. Es el 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram Nuestro canal de YouTube, Campo Directo TV Si les parece, nos reencontramos con todos ustedes el próximo sábado, como siempre a partir de las 11 de la mañana, con la mejor información del sector agropecuario Que tengan un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!